Desde muy temprano, miles acudieron al llamado. Por favor, evitemos contagios, hay que guardarnos la zona a distancia. Es el Centro Cultural y Deportivo Las Américas. Primer punto de vacunación contra la COVID-19 para adultos mayores en Ecatepec, Estado de México. De aquí no me muevo hasta que ya vaya vacunada. Parte de las 200 mil vacunas CoronaVac de Sinovac llegaron antes de las 9 de la mañana. Su conservación se hizo en refrigeradores especiales. Le voy a entregar 40 dosis a mi compañera para que sean aplicadas. En este momento el refrigerador está a 4 grados centígrados, que es la temperatura ideal de la vacuna. La aplicación inició de inmediato en el primer grupo de mil adultos mayores, quienes solo presentaron identificación oficial y dos teléfonos de contacto. Todo mundo debe de tener mucha paciencia y estar muy agradecidos porque a menos de un año nos están vacunando. Eso es un logro muy importante. No he podido ver a mis nietos, que los extraño mucho, ni a mis hermanos, pero es mi esperanza que ya esto se acabe porque está muy feo. Afuera de este lugar la fila era interminable. No solo dio vuelta al recinto, sino que invadió canchas deportivas aledañas. Algunos estuvieron en pleno rayo del sol, otros buscaron opciones para protegerse. Unos más hicieron su agosto en febrero. Sigue llegando gente y la vamos a atender a todas. De hecho, este lunes se les informó a las miles de personas que acudieron que la segunda dosis para completar su esquema la recibirán el próximo 22 de marzo. Por lo pronto, esta unidad vacunadora cerró sus puertas a las 6 de la tarde, pero a partir de mañana, a las 9 de la mañana, se habilitan 8 puntos más en este municipio. Con imágenes de Aldo López y Orlando Montes, Itzel García Briones, Azteca Noticias. Habilitar desde luego a partir de mañana más centros de vacunación en Ecatepec abrirán sus puertas a las 9 de la mañana a tiempo del centro. Pero, ¿qué está pasando? Justo ahora vamos con Daniel de Rosas. Daniel. Nosotros nos encontramos en las afueras del Deportivo Ejidal Emiliano Zapata, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Uno de los siete puntos que a partir del día de mañana servirá para la aplicación de la vacuna en contra del COVID-19. Javier, como podemos ver en la imagen, pues ya hay bastante gente formada alrededor de las 7 de la tarde. Llegaron a este punto algunos con sus sillas, sus bancos, con cobijas, con chamarras, con su cubrebocas. Ellos están aquí formados, aseguran, están apartando el lugar para el abuelito, para la persona mayor de 60 años. O sea, es una noche fría que se registra en esta parte del Estado de México, pero ellos aseguran que se han organizado. Incluso hay algunas familias que algunos integrantes pasarán de tres a cuatro horas. Después llegarán otras personas a relevarlos así hasta que den las 9 de la mañana. Nos han reportado que en otros puntos donde se va a aplicar esta vacuna, que se está aplicando a partir de este lunes en Ecatepec, también ya se registran algunas filas. Son alrededor de 100 personas las que en este momento están en las afueras del Deportivo Ejidal Emiliano Zapata. Se espera que alrededor de las 9 de la mañana en este punto y en otros 7 del municipio de Ecatepec se abran las puertas precisamente para la aplicación de esta vacuna. Javier, es lo que tenemos esta noche. Gracias, Daniel. Daniel de Rosas. Y ahí vemos las personas que están resueltas a recibir la vacuna sí o sí y que van a esperar. Si llegaron a las 7 y abrirán a las 9, tendrán que esperar 15, 16 horas. Y veíamos también ahí en las imágenes a algunos adultos mayores con las dificultades, desde luego que significa pasar la noche con bajas temperaturas en una silla, pero la esperanza de recibir la vacuna.